Vierte vinagre de manzana en el limón. Ese es el secreto para vivir hasta los 100 años. Para empezar, toma un limón y córtalo por la mitad con un cuchillo. Córtalo en algunos pedazos, como estoy haciendo ahora. Voy a poner el limón en una taza y agarrar algo para exprimir el limón con cáscara y todo. El secreto está en la cáscara. Está llena de antioxidantes. Esta bebida puede ayudar a combatir inflamaciones e infecciones, como gripes y resfriados. Ahora vamos a tomar un diente de ajo y pelarlo. Es un gran anticoagulante. Si tienes riesgo de trombosis, exprimí el ajo junto con el limón. Ahora voy a tomar canela en polvo. Voy a poner solo una cucharada de canela. Ahora voy a agregar vinagre de manzana. Pon una cucharada y mezcla muy bien. Puse agua hasta el final de la taza y quedó así. Voy a colar toda esta mezcla dentro de la taza. Así quedó nuestra bebida. Si te gusta recibir siempre consejos como este, deja en los comentarios la palabra receta. De esta manera, siempre recibirás nuestros consejos de forma gratuita y en primera mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!